atilio piñero visitaba nuestros estudios estuvo compartiendo un rato con nosotros así compartíamos con ustedes espero que hayan disfrutado de este vídeo el anfitrión de los desechos lo pueden encontrar en internet también y pueden acercarse a plaza ramírez este fin de semana 16 17 y 18 de julio de 14 a 18 horas tengo la agenda va a cerrar en el nuevo auditorio a las 21 horas esto para no perderse el nuevo auditorio carlos maría celci tengo la agenda para el fin de semana y para lo que va a ser más adelante también el 17 de julio va a estar presentando su disco condenados estoy hablando de primer ministro esto va a ser en frank zapa club 21 horas las entradas anticipadas están a la venta el mismo día pero en luis santro bar va a estar jaque al rey y crisantemo esto va a ser después de la medianoche a las 22 horas pero al otro día el 18 va a haber una jam session algo para ir a disfrutar muy tranquilo para ir a tomar algo en luis santro bar jam session el 18 el 7 de agosto para que sale de nuestra ciudad en la plata se va a estar presentando suma paciencia algo de ruth reggae junto a combinaciones reggae esto va a ser en 565 una disco de esa ciudad va a estar presentándose entonces la banda local de reggae suma paciencia también van a estar al otro día en jorlingham en el galpón esto para que vayas agendando ese mismo día pero en nuestra ciudad en la sociedad italiana va a estar va a haber una fiesta punk y reggae party así sea denominado va a estar dj macco macintosh es un dj de la rock and pop de mar del plata así que va a estar visitando nuestra ciudad también para que tengan en cuenta el 24 de julio va a estar presentándose los violadores festejando 29 años de carrera junto a roniosos de buenos aires y la gorda una banda local las entradas están a la venta en sésamo club de vino en la capo en bartolo bar y en kiosco tilcara esto va a ser 21 a 30 horas el 24 de julio algo para que vayas agendando 29 años de carrera no es poco lo vienen a festejar en nuestra ciudad esto va a ser en frank zapa club para cerrar nuestro programa y vamos a compartir un vídeo de los violadores como no podía ser de otra manera los voy a dejar con esto nos vamos a encontrar la semana que viene con más en teleobjetivo pueden chequear algo más del programa en chanatv.com.ar y si quieren contactarse teleobjetivo arroba chanatv.com.ar fernando quienes estuvo acompañando gratamente durante esta media hora y como ya les dije nos encontramos la semana que viene y un saludo a la producción a edición que siempre se portan de maravilla a pesar de mi estado gripal acá estamos nos encontramos la semana que viene con más teleobjetivo gracias hasta la próxima y buenas noches a todos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!